Bienvenidos a una nueva charla, hoy nos vestimos de gala, porque está un gran fotógrafo, un gran amigo, el primer embajador de Canon en México, Mauricio Ramos, mi hermano, bienvenido. Muy buenos días, hola a todos, un placer estar en tu programa, sabes que te admiro mucho, que te aprecio mucho, así que gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí, de hecho, normalmente los agradecimientos los doy al final, al final de la charla, contigo quiero empezar con los agradecimientos, por muchas razones. No, es de llorar, porque es muy temprano. No, mi historia fotográfica, o mi carrera fotográfica, tiene un parteaguas, y ese parteaguas se llama Mauricio Ramos, y yo creo que es algo que te define, algo que tú hiciste conmigo, creo que define tu carrera, porque lo sigues haciendo desde hace 20 años, tú fuiste quien catapultó mi carrera, porque gracias a ti yo pude llegar a Canon Academy. Quien no se sabe la historia, se la platico rapidísimo. Mauricio Ramos me conoció en una escuela ahí por lo más verdes, súper chiquitita, algo vio en mí Mauricio, y que de ahí tuvimos oportunidad de conocernos, de ser más amigos, ser más confidentes. Después de esa escuela yo pude ir a coordinar otra sucursal de esa escuela, y cuando nació el proyecto de Canon Academy, Mauricio Ramos fue quien puso mi nombre en Canon. Literalmente él me dejó en la puerta de Canon, y me dijo, todo lo demás depende de ti, y hoy ya tengo cuatro años en Canon Academy, doy clases con Canon Summin, ya me invitaron a un Summin Project, y todo ese impulso te lo debo a ti. Sí, primero, gracias por eso, pero ¿por qué impulsar el talento de los jóvenes fotógrafos, o de los no tan jóvenes? Bueno, como siempre te he dicho Memo, primero que nada, estás donde estás por tu talento y por tus ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que algo que nos falta a los latinoamericanos es entender que estamos juntos aquí, y que si nos apoyamos es más fácil, la unión hace la fuerza, ¿no? En otras culturas, en otros países donde la economía y la sociedad están mejor integradas, la gente se apoya. Y hay muchos ejemplos de los que podemos platicar, pero yo lo veo, por ejemplo, aquí en la comunidad judía, ¿cómo se apoyan entre ellos? Bueno, uno pone un negocio y todo se echa en la mano, y por naturaleza los latinoamericanos no somos así, ¿no? Ah, tú eres fotógrafo, me estás compitiendo, pues te recargo, te muevo el banco, y esa no es la manera de salir adelante, ¿no? Yo soy fotógrafo, hago ciertas cosas bien, tú eres fotógrafo y haces otras cosas bien. Si a mí un cliente me habla y me pide un trabajo que yo sé que no voy a hacer bien, busco a quien lo pueda hacer, busco cómo darle ese servicio a ese cliente para que a alguien más le haga bien el trabajo y no ser esta persona que se quiere comer todo el pastel, porque no te puedes comer todo el pastel, ¿no? Con que te comas tú rebanada estás bien. Así que tener esta idea de apoyarnos es algo que para mí siempre ha sido la única manera de hacer, entonces no soy contigo, con toda la gente trato de, si algo puedo apoyar, si en algo puedo aportar, lo hago con mucho convencimiento de que es como deberíamos ser todos. De ahí, bueno, depende el talento de la gente, ¿no? Pero regresando a tu primera pregunta, bueno, la fotografía me ha dado mucho, mucho más de lo que yo hubiera esperado. He tenido una carrera para mí muy bonita, ¿no? He viajado, he sido fotógrafo 26 años de mi vida, he viajado por el mundo, he conocido lugares y gente extraordinaria y he estado ahí con la cámara, ¿no? Así que hoy, en el momento de mi vida en el que estoy, trato de regresar un poco, un poco, aunque sea a este maravilloso, el maravilloso oficio de la fotografía, ¿no? Y si es apoyando chavos o chavas que tienen talento y los puedo conectar un poquito o reconocer el talento de un fotógrafo que es un gran maestro de la fotografía, en la parte académica, ¿no? Pues, qué mejor, mano, ¿no? Canon Academy está buscando buenos maestros para su proyecto y tú eres un buen maestro. Así que lo único que hacía era buscar cómo... Yo soy embajador de Canon de hace 17 años y cuando me piden soy parte de la generación de fotógrafos que fue consultores del programa de la escuela, ¿no? Nos invitaron un día a un restaurante a varios fotógrafos reconocidos a dar nuestros comentarios sobre qué pensamos del proyecto académico y para mí el punto número uno tiene que tener buenos maestros, ¿no? Y cuando me preguntaron quiénes, bueno, pues, el primero que salió fuiste tú. No, y yo te lo agradezco, mi carrera cambió, pero sí, yo que te conozco ya de como cinco o seis años, que ya tengo de tratarte, o más, porque tengo cuatro años en Canon Academy, es una constante en ti, o sea, ver cómo apoyas, cómo impulsas, cómo no eres egoísta, ¿no? Y al final lo que tú dices, la fotografía es muy generosa, te ha dado mucho, yo creo que tú le has dado mucho a la fotografía, pero se siente bien bonito cuando alguien ve algo que tú no ves o tú le das una oportunidad o un consejo, porque la gente se acerca mucho a pedirte consejos. Al final la experiencia, eso es bien interesante, pero sí, me gusta ese planteamiento que tienes de no ser egoístas, ¿no? En una cultura, en una sociedad, en una parte del mundo donde nos hace falta eso, ¿no? Pues, sí, es quizá un poquito los valores que te dan en tu casa, ¿no? Mi papá falleció cuando yo era muy chiquito y mi mamá nos enseñó que había otras cosas más importantes, ¿no? Y una de esas es, y yo lo veo en mi trabajo, hoy estamos aquí en este lugar que, bueno, es la oficina, o las bodegas de la oficina de un amigo de muy querido, Nacho Ibarra, y Nacho es un súper ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? De gente que hace y que cuando puede ayudar lo hace con gusto, ¿no? Y bueno, eso es un, yo creo que los, por ejemplo, si vamos a los americanos, a los europeos, son buenos en eso, ¿no? El networking que ellos le dicen, entonces, yo puedo hacer algo bien, tú puedes hacer algo bien, si te puedo ayudar, pues te ayudo y eventualmente a lo mejor algún día tú me vas a ayudar a mí, ¿no? Nunca sabemos. Y bueno, yo no es que lo haga esperando algo a cambio, como te dije, para mí la motivación es regresarle un, o sea, el agradecimiento que yo siento por la fotografía, que, como te dije, ha sido una carrera que me ha dado muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado. Y hoy me emociona pensar que puedo, a través de mi persona, ayudar o recomendar o influenciar a alguien a que haga las cosas mejor o que tenga una oportunidad de empezar su carrera o de que reconozcan su talento, ¿no? Así que, bueno, para mí no hay otra opción. Me encantaría que la gente pensara así. Y, infelizmente, no todos pensamos igual, pero, bueno, somos quienes somos y yo trato de hacer lo que me hace sentido a mí. Oígete, también algo que te caracteriza, o sea, tienes 26 años haciendo fotografías, eres embajador canon, tienes una carrera exitosa dentro de la fotografía, que ahorita vamos a platicar de eso, porque también no es fácil mantenerse tantos años vigente, pero te sigue entusiasmando. Yo te veo trabajar con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, como si, bueno, ese proyecto, esa fotografía que estás haciendo es la más importante. ¿Cómo se mantienen esa pasión, esas energías después de tantos años? Hijo, es una muy buena pregunta, Memo. Y hace poco hicimos un live con, yo soy embajador de Manfrotto y de Elincron por parte de Turicia, que, bueno, ahora yo firmé contratos ya con directo en las oficinas de Europa, pero cuando empecé fue a través de ellos. Y hace poco hicimos un live con Alan Fiss, que es un fotógrafo de moda también bastante reconocido, y hablábamos de eso, ¿no? Y Alan hablaba de la parte de las expectativas del negocio, de la inversión, él tiene un estudio muy costoso y lo que tenía que hacer, ¿no? Y cuando yo doy una plática, cuando me, he tenido la, algo que nunca imaginé, pero ir a dar pláticas a universidades, he dado como 60 conferencias en mi vida, en diferentes países, en diferentes estados. Y cuando empiezo, lo primero que digo, porque lo más importante para mí es que fotografías lo que realmente te apasiona, y sigo creyendo en eso, ¿no? Entonces yo tengo 26 años y como lo digo, siempre que salgo a trabajar con mi cámara voy emocionado porque me encanta lo que voy a fotografiar. Hay otras personas que son fotógrafos de algo, de un tema en particular, que lo hacen porque ya hay dinero, ¿no? Siempre hablo de las bodas y la gente va a pensar, ¿por qué trae contra las bodas? Y no tengo nada en contra las bodas. Creo que es una industria interesante y si la ves con los ojos correctos, pues es muy bonita, ¿no? La gente va con todas estas ilusiones a casarse, y hoy ves trabajos extraordinarios de fotógrafos que hacen las bodas. Pero muchas veces yo he escuchado gente que dice, es que a mí no me gusta, lo hago porque ahí hay dinero. Y dices, para mí esa es una postura equivocada, porque, o limitada, no equivocada, pero limitada, porque la fotografía es un tema muy emocional, ¿no? No es una actividad mecánica que tú agarras un martillo y tienes que clavar clavos todo el día. Es algo que tú vas a crear a través de tu sensibilidad. Entonces, si no estás emocionado con lo que haces a fotografiar, para mí es muy difícil crear este proceso, ¿no? Realizar este proceso. Entonces, yo siempre tuve claro qué quería fotografiar. Le puse todas las ganas a ese tipo de fotografía, ¿no? Hacer fotografía de acción y fotografía documental. Y la verdad, como te he dicho, tengo 26 años y hoy se acabara la fotografía, conozco a poca gente, de verdad, que haya tenido una carrera tan bonita como yo, ¿no? O sea, no sé qué han hecho los demás, pero yo tengo una satisfacción absoluta de lo que he hecho como fotógrafo, ¿no? Ayer, ahorita estoy viendo un proyecto de una beca en National Geographic con la Oficina de Estados Unidos y platicaba con el director de arte y con el coeditor y de verdad, después de escuchar cómo ellos se refieren a mí como fotógrafo, es como una realización que de verdad no me equivoqué, ¿no? Que poner todo mi corazón en lo que yo quería fotografiar fue la decisión correcta para mí, ¿no? Y creo que así debería ser. No le puedo decir a la gente lo que haga, pero ahorita, por ejemplo, que estoy probando la R5 que es un prototipo porque todavía no sale la cámara original aquí en México o la que va a estar a la venta todos los días atrapa un insecto y me pongo a fotografiarlo y iluminarlo y estoy vuelto loco, mano. O sea, ir a fotografiar una araña y lo pensaba ¿cómo sigo teniendo esta emoción? O sea, tú me ves si tú me vieras así en mi casa con tres flashes y fotografiar un insecto de este tamaño con el macro me ves brincando ahí de la emoción dices, este cuate está loco pero en realidad es que es una pasión que tú la debes saber porque eres fotógrafo por capturar algo, ¿no? por ver algo y decir eso es lo que hay pero yo con la técnica y con la creatividad puedo lograr esta otra imagen, ¿no? cómo le estoy iluminando cómo estoy encuadrando y a mí me encanta lo que hago, mano entonces después de 26 años sigo siendo muy agradecido y muy motivado de salir a trabajar porque es lo que me gusta no, pero aparte bueno, decías dos cosas ahorita en las últimas preguntas primero, pues no vas a hacer un tipo de fotografía que no te gusta, ¿no? a lo mejor digo, ahí no quiero dar ningún ejemplo para no criticar o para hacer una crítica pero hay cierto tipo de fotografías que no harías porque no te emocionan porque no te gustan pero está la otra parte ¿no? como de emocionarte con cada fragmento del mundo ¿no? y traducir lo que sabes lo que entiendes de luz, de composición te encuadres de equipo algo y te emociona ¿no? y está bien bonito que esa misma emoción la llevas porque es difícil de mantenerla ¿no? no sé si en algún momento de tu carrera hayas querido tirar la cámara y decir no, me voy a dedicar a otra cosa bueno, felizmente no he tenido esa crisis esa crisis yo creo que sí pasa que de repente te sientes que no estás siendo creativo o te preguntas a ti mismo si puedes más ¿no? si tienes más talento si puedes llevar tu trabajo al siguiente nivel te puedes sentir estancado sí, yo creo que justo porque es un proceso muy emocional tienes tus altas y bajas ¿no? porque somos personas y porque depende también de lo que está pasando en tu vida ¿no? o sea por eso te digo no yo no podría hacer algo que no me emociona porque no estaría emocionalmente prendido a trabajarlo pero nunca he tenido un desamor con la cámara ¿no? si hoy como fotógrafo siento una desilusión de ver cómo se ha abaratado el mercado ¿no? cómo mucha gente cree que que competir por precio es la solución ¿no? y lo puedo entender porque hay mucha gente que se quiere dedicar a la fotografía pero o sea si no tenemos esta capacidad de entender el valor de lo que hacemos ¿no? la la nada nada ni nadie puede tener el tiempo tú y yo nuestra vida está transcurriendo segundo a segundo clac clac nos estamos siendo más viejos tú y yo mientras hablamos y una fotografía sobre todo si la imprimes es un físico de un segundo de tu vida es una cosa súper poderosa ¿no? de tener una fotografía de cuando eras niño de poderte ver a los ojos decir así de yo de chavito así era el día que se casaban mis abuelos así estaba mi mamá cuando estaba embarazada eso dirías lo tengo en la memoria pero la memoria olvida muchas cosas pero una fotografía está ahí con todos los detalles ¿no? y entonces cuando tú piensas así de esa manera tan a mí se me pone chinita la piel de pensar en eso ahorita y entonces cuando dices oye pues te están contratando para ir a fotografiar a un evento y vas por mil pesos dices compa nos estamos metiendo el pie ¿no? no podemos ser tan 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 poco claros sobre sobre qué es el oficio de la fotografía ¿no? entonces a mí me da desilusión ver cómo se ha ido cuando yo empecé mi carrera que competíamos por calidad si estabas haciendo buenas fotos te contrataba la gente ¿no? y se pagaba muchísima lana o sea había campañas fotográficas muchísimo dinero ¿no? y hoy parece que todo el mundo está diciendo bueno yo me bajo los chones y te cobro menos con tal de tener la chamba y creo que es una postura equivocada porque estamos como dije al principio la unión hace la fuerza y si y si todos estamos viendo para abajo en fin es una situación que que a mí no me me da pena de ver a dónde va llegando la fotografía sin embargo como te dije lo que yo he hecho como fotógrafo a mí me da mucha tranquilidad y si llega un punto donde dices ya no me emociona salir a trabajar lo voy a dejar con esa satisfacción yo tuve una carrera extraordinaria y hoy si la gente que está viviendo la fotografía cree que es la manera de trabajar competir por quien cobra menos pues cada quien yo no puedo participar de eso a la fecha prefiero si me habla un cliente me quiere andar regateando el precio prefiero no trabajar porque he tenido una carrera muy bonita porque respeto mucho la fotografía porque respeto mucho mi trabajo porque respeto mucho a mi persona después de 26 años no estoy dispuesto a trabajar por un cacahuate y dos patadas entonces esa parte que yo lo digo con mucha claridad porque creo que me lo he ganado pero cualquier fotógrafo que lleva trabajando te dirá lo mismo todo el mundo estamos en el mismo barco todo el mundo sabe lo que está pasando y todo el mundo se muerde la lengua porque no quiere que nadie se vaya a defender pero es lo que es y si ustedes son los que están escuchando son los que cobran barato yo los invito a que reflexionen no va por ahí se llama carrera la vida profesional se llama carrera por algo no es un proceso de hoy tengo trabajo me pagaron mil pesos ya me los abroché a todos no porque qué va a pasar en tres años qué va a pasar cuando un chavito ahorita de 13 diga pues tú cobras mil yo cobro 500 no es ese el planteamiento entonces a mí me encantaría que que de verdad ojalá hoy que hay tanta exposición de redes sociales que estamos tan comunicados y que pues que la gente trata de reflexionar hacia dónde vamos porque tanta tecnología tanta gente tantos cambios visuales estamos saturados visualmente cuando empecé mi carrera tú veías libros de fotografía no había internet entonces tu contaminación visual o tu inspiración visual era muy específica hoy hay gente que se la pasa viendo fotos y fotos y fotos y fotos hay un momento que ya no sabes ni qué quieres ni quién eres como fotógrafo hay muchos cambios y es lo que es es la vida pero en lo que no coincide y todo está bien photoshop está bien todo está bien mi punto es hay que hacerlo bien si la onda es fotoshopear hay que hacerlo bien hay que tomar un curso pero lo que no coincido es en esta idea de hoy de competir por precio quién es el que cobra menos porque estamos llevando el oficio de la fotografía a un lugar muy inestable y eso es un riesgo lo que tú decías de las carreras las carreras hoy día nacen diferente porque yo conozco parte de tu carrera de cuando trabajabas en un negocio familiar y un señor te dijo si esto no te apasiona que haces aquí que fuiste a conseguir una beca a Estados Unidos si no me equivoco del Nacional que tú fuiste a acercarte a Canon y decirles qué onda o sea tú te abriste puertas en una época donde nadie buscaba oportunidades tú te las generaste y yo creo que eso marca diferencia el hambre las ganas de hacer algo diferente de no mantenerte y tienes una frase que ocupas mucho que es muy significativa para estos tiempos hoy día ser bueno no es suficiente bueno sí mira hace ratito lo dijiste tú la gente te habla y te estamos conectados me da risa cuando cuando Canon me plantea ser un influencer ¿de qué están hablando? solo soy un tipo que sale a trabajar porque le gusta hacer lo que hace y ya pero bueno cuando te das cuenta se empieza a sumar y a mí me siguen 30 mil personas en las redes sociales y me escribe mucha gente y lo trato de hacer con mucha seriedad de no contestar a la ligera porque he tenido lecciones una vez di un taller me contrató una empresa para que le diera un taller a sus empleados y entonces yo siempre digo no se queden con un no por respuesta salgan a ganarse la vida con la cámara y a intentarlo y entonces un chavito se saltó a la empresa en la noche se saltó la barda forzó la llave sacó una cámara se fue a tomar fotos al amanecer y cuando regresó lo despidieron y entonces el tipo le dijo es que Mauricio nos dijo yo no dije que sean un acto delincuente si querías ir a hacer una foto al amanecer vas y le pides la cámara a tu jefe que te había dicho que te la presta un día anterior o dos días antes le dices oiga jefe quiero llevar la cámara hacer una foto al amanecer présteme la cámara y hubiera sido normal no te saltas te fuerzas la llave en la oficina y te llevas la cámara sin pedir permiso entonces cuando eso pasó dije tengo que ser más cuidadoso de lo que digo porque la gente se lo toma literal entonces cuando la gente me escribe lo tomo muy respiro un poquito antes de contestar y trato de ser lo más objetivo posible y siempre como referencia digo eso fue lo que fue para mí hace 26 años cuando empecé las cosas han cambiado mucho y a lo mejor no es tu historia hace poco me acabé escribí un chavito que dice es que no sé si ser piloto aviador o fotógrafo y le digo uff piénsala bien las dos porque no hay vuelos ahorita y la fotografía quién sabe para dónde va pero bueno cuando yo empecé mi carrera yo sabía que quería ser fotógrafo y que quería ser el mejor fotógrafo que podía ser así que con el transcurso de los años y que entendí que lo podía ser dije nadie me va a detener está en mí y toqué puertas y trabajé más duro que la mayoría de la gente que estaba a mi alrededor y la carrera que he tenido y los clientes y los reconocimientos y la lana y todo lo que viene con es parte de el trabajo es parte del trabajo de cada día no es o sea ser embajador de marcas y viajar por el mundo y tener estos no es algo que pasa por accidente no un día te tropiezas y dices ah que es canon y sale el decano y dice pásale bienvenido te estábamos esperando te estábamos esperando no es de mucho trabajo y de mucha convicción decir esto es lo que quiero entonces mucha de la gente que me escribe hoy para nosotros te escriben para preguntarte qué equipo comprar el 100% de la gente te pregunta cuál es la cámara más barata aquí está bien es una postura la lana cuando estás chavo conseguir lana no es fácil y estás estudiando tú no trabajas y tu papá a lo mejor te da un poquito de lana y dices oye me va a costar muchísimo tiempo ahorrar para comprar una cámara más buena yo lo entiendo pero entonces hice una reflexión de cómo fue mi inicio y cuando yo estaba chavo que quería hacer foto que ya lo sabía di clases de tenis en un hotel durante dos años y cacho dos años y tres meses pasé exactos me pagaban 300 dólares tenía hospedaje en el hotel y comida no tenía gastos guardé esos 300 dólares durante dos años y tres meses cuando tienes 18 años lo que quieres hacer con dinero es irte de pachanga con tus amigos y andar en la fiesta 19 años tenía pero yo dejé lo que yo quiero es comprarme una cámara profesional y después de dos años y saquen la cuenta los que están ahí con la calculadora junté casi siete mil y tantos dólares y un tío mío se fue a Nueva York y le dije tío en tal tienda hay tal cámara hay tal lente y el tal flash y me compró la mejor cámara que había en el mercado entonces si estás dispuesto a comprar una cámara por hoy por ocho mil pesos porque te regalaron tu cumpleaños y tenías un poquito ahorrado y es lo más fácil está bien para mí la pregunta es qué tan lejos quieres llegar con la fotografía si quieres ser un fotógrafo de una cámara de ocho mil pesos o de clientes de dos mil pesos bueno pues vas por buen camino si quieres ser fotógrafo profesional y estar en un nivel aquí y tener clientes muy más reconocidos pues no vas a hacerla con una camarita de ocho mil pesos con una cámara y con un lente o sea por algo los equipos cuestan lo que cuestan y todo eso se traduce a la calidad del archivo que vas a generar sobre todo los lentes si tú ves que hay un lente que vale doscientos dólares y uno que vale dos mil dólares algo tiene que haber de diferencia no están locos en la industria es decir este es súper caro este es súper barato pero que lo veas en todos los medios o sea en la comida en los servicios esa diferencia de costos es la vida absolutamente tú vas a comer y hay que aclarar no que tenga una cámara de ocho mil pesos o sea mal no para mí la mejor cámara es la que tienes en la mano no la que puedes tomar fotos pero una cosa es que te guste tomar fotos a ti que ya sea voy a salir ahorita a fotografiar el virus en la pandemia lo que quieran o hacer retratos en mi casa o lo que sea y tengas una cámara está padre pero si tu expectativa es ser un fotógrafo profesional y quieres ser el mejor fotógrafo de este país una cámara de ocho mil pesos no es el camino es como si quisieras ser piloto de carreras y dices pues yo quiero correr con los Ferraris y los Porsches pero pues tengo un Chevy y pues con mi Chevy ya lo tuneé y todo pues sí está hermoso tu Chevy está muy bonito y corre muy bien pero no vas a poder competir cuando te pongan un coche de estas capacidades entonces es lo mismo en la fotografía si tu quieres ser fotógrafo profesional de cierto nivel pues vas a necesitar cierto equipo cierta inversión cierto todo entonces la pregunta es que tanto quieren ser fotógrafos y que tan lejos quieren llegar para mí como yo les también hablando hace rato yo si yo empecé a mi carrera y tuve una camarita chiquita y me dijeron oye haz fotos de eventos sociales porque ahí es donde hay lana yo les decía y no me gusta yo diría no yo prefiero ser mesero ir a un buen restaurante y ser mesero y ganarme mi lana mesereando que ir a fotografiar algo que no me gusta porque como dije la fotografía es algo muy pasional entonces imagínate o sea que cada viernes en la noche dirás pucha mañana tengo un bautizo o un y que no fueras contento a trabajar porque entonces creo que la magia de este oficio no la entendieron ¿no? o sea no somos o sea si lo que quieren hacer dinero sean banqueros sean abogados hay otros oficios que son les van a dar mucha más lana este si quieren ser estrellas de rock bueno sean futbolistas este es un trabajo que es super pasional a las cosas que ves a lo que captas o como interpretas la luz entonces ir a hacer algo por dinero me parece que le están se están equivocando totalmente la postura mejor de verdad métanse a estudiar finanzas y a los 40 años van a estar forrados de lana si las saben hacer bien pero ser fotógrafo y andar por dinero me parece que no es la postura ahora no que no haya lana en la fotografía hay muchos fotógrafos que han hecho carreras super exitosas y eso no está de discusión también hay que entender cómo sabes vender y cómo sabes negociar y todo porque hoy hacer fotos bonitas no es suficiente todo el mundo hace fotos bonitas pero ser fotógrafo profesional incluye otro tipo de gestiones tus relaciones públicas tu habilidad social para relacionarte con los clientes tu mercadotecnia tu forma de negociar tu forma de venderte entonces ser bueno no es suficiente sobre todo porque tú tienes claridad está bonita la historia de que te quisiste hacer tu primera cámara y te esforzaste ahora que hablabas de las nuevas cámaras de Canon y de lo que está pasando con la fotografía con celular que todo el mundo está vuelto loco que para hacer mejor fotos con celular hay que tener el mejor celular y cuando se refiere a una cámara fotográfica pues la más barata aquí ahorita me puedes poner el emoji con de marciano así de alienígena así porque hace unos meses en plena cuarentena no es la primera vez pero si no me equivoco fue la revista Rolling Stone que puso una de portada una foto tomada con un celular a un cantante que la tomó su novia todos los fotógrafos se vuelven locos yo lo veo como dos situaciones si la revista Rolling Stone está abriendo un nicho de mercado que habrá que ver por qué lo abre por cuestiones de no pagar o de ahorrarse dinero o por cuestiones mediáticas pero si la revista o ciertos medios ya te dan una oportunidad de hacer fotos con celular y eres un gran fotógrafo de celular a lo mejor es tu oportunidad pero si tú te quieres ir al National Geographic o a otras revistas que no hacen fotos con celular o sea no estás listo porque también tu historia con el National ha tenido o sea yo me acuerdo mucho que decían la primera vez que fuiste todavía no estás listo bueno fíjate que es un tema bien interesante y yo soy un no apasionado pero un aficionado de la tecnología o sea yo veo un teléfono celular y digo que locura es esto que genio el tipo que desarrolló y los que hacen las aplicaciones de verdad me maravilla o sea no me apasiona mi teléfono tiene como 5 años ya el pobre tiene su propia identidad se prende y se apaga cuando quiere pero lo admiro mucho me parece fantástico la tecnología de los teléfonos de las camaritas de las GoPro de los drones todo está increíble está padre Sebastián Salgado que es uno de los fotógrafos de este continente más reconocidos dijo algo que me parece muy correcto muy justo cuando dijo lo que produce con un teléfono es una el teléfono produce una imagen eso no es hacer fotografía y me parece correcto porque en el momento que tú tomas un dispositivo el que sea le pones clic y se produce una imagen que va filtrada y que ya está balanceada estás generando una imagen no estás haciendo una fotografía en el proceso fotográfico tradicional de obturar de medir la luz de todo estás generando una imagen y es tan válido como la imagen que generas con una cámara eso no está discusión y hoy hay no solo un chavito ahorita hay el 90 y tantos por ciento de los usuarios que producen imágenes en el mundo lo hacen con un teléfono y está fantástico yo creo que esto ha permitido que la gente se exprese visualmente y es muy enriquecedor también creo que viene una contaminación mental terrible porque hoy a lo que está terminando la fotografía hoy dicen que la gente se haga esto en sus vacaciones están parados enfrente de la torre Eiffel y lo único que quieren es pararse ahí enfrente y que se vea el fondo entonces la belleza de la estética visual se ha llevado al punto más básico posible yo enfrente de algo ese tiene esa parte como que está muy bien pero no tan bien que quizás un poco la misma naturaleza de las redes sociales las redes sociales son una herramienta de comunicación masiva increíble que nos permitirían estar hiper comunicados por conocimiento imagínate un doctor de una plática de como alimentarte mejor de como cuidar mejor tu cuerpo como mantener tus músculos de todo un carpintero un electricista que diera entonces todos podríamos aprender de todo de una manera increíble pero sin embargo usamos las redes sociales para puras banalidades me fui a comer unos tacos con mis padres me compré unos tenis nuevos me siento muy cool dices a ver ¿cuántos likes me van a dar? este y bueno es la naturaleza humana y así somos y no es algo que podamos cambiar sin embargo para mí en el momento de mi vida estar en un agua revuelta de pensamientos no te debería confundir si tú sabes quién eres y de dónde quieres ir tienes que tener claro qué produce un teléfono y qué produce una cámara fotográfica hoy es obvio a nivel comercial que las empresas telefónicas están aquí que la industria telefotográfica está acá o sea no hay manera de comparar entonces yo me imagino que las telefónicas tienen presupuestos increíbles y que están a mí una telefónica una empresa de teléfono me ofreció me ofrecieron un teléfono que era la maravilla del momento yo lo consulté con Canon me dijeron sí no pasa nada me senté con ellos fuimos a comer me llegaron ya con la portada de la revista Squire que le habían hecho unas fotos a Lionel Messi con este teléfono que tenía roto todo manual y me dieron una plática hermosa realmente el cuate de marketing de esta empresa muy bueno y bueno me dieron teléfono que aparte era una edición especial para fotógrafos que solo se habían hecho 300 en todo el mundo una plática muy bonita me llevé en mi teléfono y me dijeron no queremos que tú quites tu cámara sino que sea tu segundo cuerpo y dije bueno vamos a ver me fui a las montañas hice unas fotos de 30 segundos con las estrellas poniendo con flashes con un escalador colgado en unas piedras y puso el teléfono en un tripié con 30 segundos de exposición mismos valores que la cámara y cuando yo vi el archivo agarré el teléfono lo metí en su cajita y le dije acá está tu teléfono no lo quiero no ofendas la fotografía porque estos aparatitos con condiciones de luz buenas hacen archivos bastante cumplidores pero cuando las condiciones de luz no son buenas entonces se les ven los calzones durísimo porque tú comparas la calidad de un archivo que genera una cámara fotográfica comparada con el que genera un teléfono les dan una arrastrada aquí y en China y que X número de fotógrafos porque la publicidad es así fotógrafos muy reconocidos hagan una foto y luego la tuneen en Photoshop y luego te la pongan ahí echa con tal teléfono la gente dice wow pero la realidad es que el usuario promedio no produce ese tipo de imágenes y si tú ves el gran porcentaje de la industria fotográfica siempre es una industria de mucho desperdicio desde que era la época de la película porque la gente si no aprende el proceso técnico no va a generar buenas fotos y hoy con el teléfono la mayoría la gente le pica así pero hasta con el teléfono hay una parte técnica cómo enfocar cómo corregir la exposición los balances de blanco se puede hacer muchas cosas hoy pero nos tiene que nos tiene que encantar la fotografía y nos tiene que que llamar un poquito la parte técnica pero ha llegado a este punto de comodidad que nada más haces esto tú ya tienes este recuerdo de una fotografía la gente no de verdad no tiene idea de las calidades de los archivos de lo que es un archivo digital y luego de lo que pasa cuando tú lo compartes en redes sociales que es que hay una compresión brutal yo he hecho algunas pruebas y por ejemplo Whatsapp comprime como el mil por ciento el archivo entonces nace mi hijo yo voy le tomo una foto le genero una foto con el celular se las mando a su abuelita su abuelita con un archivo que ya es una cascarita va y lo imprime y cuando ve la foto dice pues es que se ve medio mal pues sí porque no tenemos conciencia visual porque no sabemos qué está pasando pero es súper cómodo entonces no puedes cambiar la comodidad que hoy la tecnología aporta a la humanidad eso es lo que es pero si te gusta la fotografía no te puedes confundir con eso no puedes decir ah pues sí ahora voy a comprarme un ultra teléfono porque te estás perdiendo de la magia de la fotografía en mi opinión que la tecnología siempre ha sido un arma de dos filos yo creo que a nivel fotografía mucho de lo que queremos hacer primero es hacernos reemplazables y hacernos flojos porque queremos que nos resuelvan todo a mí me pasan mucho unos cursos quiero hacer eso oye pero para llegar a hacer eso hay todo un proceso sí 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 pero no me interesa nada más dime cómo hacerlo o sea quieren hacerlo con un solo botoncito con un solo clic pero tú dijiste algo bien cierto al final las cámaras o los dispositivos o lo que ocupen para generar imágenes o fotografías son herramientas pero hay que tener un conocimiento para saber hasta dónde llega mi herramienta si la herramienta que tengo me va a resolver sucede mucho en los comerciales de cualquier marca de celular para no decir ninguna marca se hacen cortos y fotografías pero ves la producción atrás de esas fotografías tienen iluminación profesional y hay 30 40 personas haciendo esa fotografía lo que tú no puedes hacer con tu celular a las 10 de la noche una fotografía astronómica o cualquier tipo de fotografía que puedas hacer pero yo creo que la tecnología tendría que ser una herramienta para mejorar nuestro trabajo creo que tú también lo has compartido en algún momento ¿por qué nos hacemos de mejores herramientas? pues para hacer un mejor trabajo a partir de la técnica y el conocimiento sí, bueno yo no sé yo no soy el tipo más tecnológico la verdad pero y soy muy consciente de o sea como fotógrafo desde que la cámara pasó a dejar un aparato totalmente mecánico en que empezó a incorporar sistemas electrónicos yo siempre sé que he usado mi cámara al potencial mínimo ¿no? ahora que estoy usando la R5 las cosas que yo he probado son las más esenciales ¿no? todos estos sistemas de autofoque de pantalla de no sé qué no los he usado porque no los he probado que quizá Canon tendría esa expectativa que lo probara ¿no? y que ya me ya me mandaron el manual porque no lo tenía y lo tengo que hacer porque es mi chamba a mí no me emociona eso para mí el sistema operativo está acá ¿no? en tus ojos en lo que procesa tu cerebro lo que ves ¿no? y las cámaras hoy han llegado a una tecnología tal que mira ahora que estaba en Dubai estuvimos probándola hace 7-8 meses que acaban de lanzar la 1DX Mark III la estuvimos probando y la cámara es tan buena que dices ¿para qué soy yo aquí? o sea esta cámara lo único que hay que aprender es a dispararse solita pero es rapidísima enfoca compensa todo y si yo esta cámara se la doy una chavita a un chavito de 15 años que nunca he tomado fotos le digo a ver ponte aquí con un monopié deténlas y nada más rájale con todo lo que quieras y vas a regresar con fotos ¿no? este entonces a mí tanta tecnología en particular me parece que que nos desvirtúa un poco sí creo que la tecnología nos ha llevado a niveles inimaginables ¿no? o sea creo que hay un aporte fantástico en la tecnología pero el momento que la tecnología nos rebasa estamos en el hoyo para mí lo hagas decir te hace flojo yo entro a algunos foros de debate de estos que hoy en día ni participo pero que están así que si la cámara ya no tiene que si no tiene el IBIS o ISIS el estabilizador de cámara de imagen de la cámara que dices ¿de qué me están hablando? ya tiene estabilizador en el lente ahora si no tiene estabilizador de imagen tu cámara entonces estás en desventaja no entiendo ¿no? siento que hemos llegado a un punto donde ya es para mí incoherente la necesidad de tanta tecnología porque cuando tú ves la historia de la fotografía y los archivos que han producido fotógrafos a lo largo de este proceso y hay fotos que las sigues viendo diciendo ¡guau! ¿qué imagen? y mira que la calidad del archivo sí hemos avanzado muchísimo hoy tú ves unas impresiones que las ves tú dices ¡guau! y si tú ves las fotos de los grandes maestros de la fotografía y las hoy las imprimes tamaño póster vas a ver que que no eran tan nítidas y que no lo que sea pero pero las sigues viendo y dices ¡qué imagen tan hermosa! ¿no? qué poder o sea tú ves el trabajo de Ansel Adams y dices o de muchos fotógrafos de naturaleza de hace 30, 40, 50 años y dices eran fotografías hermosas ¿no? y el tipo iba a la montaña y se paraba con su cámara de pasculamiento y se ponía su deza y hacía 3 placas y hoy vas y tomas 5 mil fotos en una boda y 100 están buenas y dices ¿y las otras 4 mil 900 qué? ¿no? este no estoy juzgando a nadie creo que sea importante ¿no? mi punto es la tecnología tiene que ser como dices tú una base que nos que nos apoye que nos dé que nos libere este potencial para llegar al siguiente nivel pero no que no sea algo que nos haga depender de que no podamos trabajar si no tenemos un doble estabilizador y una no sé cuantas cosas bueno que te decía dijiste varias cosas importantes este mucha tecnología pero no sienten solitas o sea necesita el factor humano para decidir cuando es el instante decisivo el momento no sienten o sea no tienen ese factor de sentimiento de comprensión tú lo acabas de decir o sea Ansel Adams y todos los clásicos de la fotografía con equipos muchísimo más rudimentarios sus fotografías se siguen manteniendo vigentes y siguen teniendo un impacto después de décadas cosa que ahorita no tenemos o sea nuestras imágenes se pierden en una línea de tiempo ¿no? o sea no tienen esa fuerza de trascender en el tiempo o sea en 50 años pues a lo mejor nadie va a recordar nuestras fotografías ¿no? claro 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 y bueno yo lo hago con mucha frecuencia cuando doy conferencias en universidades y todo yo pongo mi cámara así en un tripié la prendo y digo ok si la cámara se dispara una sola vez mientras yo hable se la regalo ¿no? las cámaras no piensan y hoy tienen tanta tecnología y si tienen todos estos algoritmos y lo que quieras sí pero lo que toma decisiones está aquí adentro no en el súper maquinón que traes ¿no? entonces para mí es como dices un complemento una herramienta que te puede dar los elementos que necesitas tú para catapultar tu trabajo sí está padrísimo las cámaras tienen prestaciones muy específicas los lentes etcétera está perfecto pero no puede ser que esa tecnología llegue al punto donde te haga una dependencia ¿no? donde digas ah si no tengo esto no puedo trabajar porque al final regreso solo tiene que ser un poquito un recuerdo de la historia y ver que sigues viendo fotografías que como dices tú o sea la fotografía esta de Steve McCurry de la niña afgana se tomó en 1984 ¿cuánta de la gente que está escuchando tu programa había nacido? y la foto sigue ahí la seguimos viendo y dices wow con esta fotografía con película negativa proceso es 6 ¿no? y ahí está ¿cuántas fotos de los influencers más potentes ahorita ¿no? que tienen millones de seguidores ¿quién se acuerda de una? no voy a decir nada más pero como dices tú es un consumo y ahora no que esté mal lo que está pasando es lo que hay y hay que entender que es la vida y es así pero sí para mí no hay manera de confundirte hacia dónde quieres ir ¿no? si lo que si crees que un teléfono y andar tomando fotos copiándole a los otros fotógrafos que son éxitos en las redes sociales te va a llevar al éxito creo que no es el camino correcto una porque no estás entendiendo la belleza de la fotografía y dos porque normalmente es una receta que no funciona andar copiándole a alguien más que ya lo hizo no es el camino entonces creo que si hay que replantearse que no puedes perder de vista quién eres cuál es tu verdadera pasión cuál es tu verdadero lo que te está saliendo de las venas cuando quieres producir una imagen porque si lo que quieres es copiarle a alguien más pues maestro mejor repostea su cuenta y a lo mejor te va mejor que andar que eso es la belleza de la fotografía y la belleza de la vida tú hablas de esta conexión cerebro alma corazón pero que cada uno de nosotros la vivimos diferente o sea yo no soy el mismo cuando murió mi mamá cambié cuando nació mi hija cambié cuando me vi viviendo en la calle cambié cuando muere un familiar cuando mataron a mi mejor amigo todo eso te va cambiando pero esa es mi historia de vida o sea eso nadie lo puede tener entonces yo no puedo hacer fotografías a partir porque a mí me dicen cuando lo que te haces a Rito yo quiero hacer ese tipo de acabados ese tipo de iluminación ese tipo de contrastes pero pues es la visión de esa persona no es tu visión lo puedes replicar sí pero vas a seguir hablando intentar hablar a partir de los ojos de alguien más entonces yo creo que esta parte también se ha perdido que no tenemos nada que contar de ahí la importancia de vivir de viajar de conocer gente de perderte un par de momentos en la vida y volver a reencontrarte pero yo creo que en ese sentido somos afortunados porque casi siempre por lo menos en los últimos 26 años te ha acompañado de una cámara fotográfica sí tal cual lo que acabas de decir es por lo que yo te digo desde el principio es un trabajo muy emocional y somos seres emocionales entonces esos cambios de emociones justamente pues te hacen ver cosas diferentes te hacen reaccionar diferente a los diferentes estímulos que están frente a ti entonces yo trato de no ser juicioso hoy que lo soy bastante pero trato de no y la gente que te escuche si lo suyo es tomar fotos con una cámara y luego photoshopear todo el día está padrísimo si lo suyo es tomar con un teléfono está padrísimo yo hablo de mi experiencia después de 26 años te aseguro que no hubiera llegado a ser fotógrafo en National Geographic que no hubiera llegado a viajar por el mundo que no hubiera tenido clientes en diferentes partes del mundo copiándole a nadie más usando una cámara en automático no partiéndome la espalda por querer ser mejor fotógrafo a toda costa para mí fue eso mucho trabajo mucha convicción mucho cariño por lo que está haciendo y seguir mi corazón con la cámara no decir ese está haciendo así la foto así está iluminando yo también no porque al contrario creo que copiar te pone en un corral ya de copiadores entonces cada quien es libre de hacer y está padre lo que la gente haga mi consejo es que si lo tuyo es photoshop está padre apréndelo a hacer bien porque no está mal no, no está bien o sea es una herramienta súper potente pero apréndela a usar porque también ves a trabajos de gente que nada más le mueve los niveles por acá le sube y le baja y cuando ves su trabajo una computadora y dices en la torre ¿cuántas te tomaste? bueno que todo photoshop o muchas de las segmentas de photoshop están fundamentadas en la teoría fotográfica porque yo he escuchado a fotógrafos profesionales pues muévanle y pícale hay una teoría del color hay un fundamento teórico que si lo conoces pues lo traduces de la versión digital pero eso también es la clave de lo que tú decías pues conoce las herramientas o sea puedo tener la mejor cámara del mundo la más cara la más nueva pero si no la hace usar la herramienta me va a rebasar claro claro este bueno yo he tomado un día nos invitaste ahí en Canon a un curso que dice sobre cómo retocar una foto yo a la segunda capa ya estaba perdido dije no, no entiendo no es mi onda ¿no? y yo veo lo que hacen hoy los artistas digitales digo mis respetos la verdad hay gente súper creativa y súper talentosa pero regreso al mismo punto si quieren ir hacia allá aprendan a hacer o sea sean los mejores retocadores pasen este proceso de aprender de entender las herramientas de practicar de volver a practicar de experimentar de volver a tomar otro curso de verdad decir yo domino esta herramienta totalmente ¿no? puedo crear con esta herramienta pero no es nos vamos a dejar ya tomo una foto bien o mal le voy a picar aquí en el auto le voy a subir acá le voy a mover el slider y voy a recorrer esto porque al final no vamos a llegar y ese es el riesgo de andar copiando fotos que tú ves en Instagram que dices ah que bonita pero esa foto posiblemente está súper retocada posiblemente tiene 35 filtros o 28 capas y no era así la luz natural ¿no? y hoy lo ves muchísimo en muchos fotógrafos súper populares en las redes sociales y de repente ponen el roo y dices en la torre ¿no? o sea que tan fotógrafo eres y que tan artista digital eres ¿no? entonces si tú quieres copiarle como fotógrafo estás en un gran problema a lo mejor va a ser más fácil que le copies como artista digital porque ese trabajo está 80% está hecho en la computadora y entonces son cosas muy diferentes que todo está no está mal ¿no? pero si tú ondas generar imágenes impactantes en la computadora entonces dedícale tiempo a la computadora ¿no? y a mí me encantó por ejemplo cuando vino este chavo no lo conocí pero Spencer Tunick ¿no? este cuate que hacía las fotos de los desnudos ¿te acuerdas? vino no sé hace 10 años y me impactó mucho trabajo porque si tú le dices no me voy a tomar mal pero le dices a tu vecina oye te quiero tomar una foto así un desnudo artístico a lo mejor te mete una cachetada ¿no? o sea hacer que una persona se quite la ropa para posarte a ti ya es un show ¿no? este cuate llegaba a las ciudades del mundo y decía quiero encuadrar y se quitaba la ropa 20 mil 30 mil personas este cuate es un genio ¿no? ¿cómo llega a ese punto donde tenga este poder de convencimiento sobre tanta gente que no es que estén haciendo nada mal al contrario están reivindicando algo que es absolutamente natural en nosotros la desnudez del cuerpo pero culturalmente y todo lo hemos llevado a un punto bastante mal entendido en fin el tipo hacía estas fotos de masivas de cuerpos desnudos en lugares icónicos de ciudades pero cuando le preguntaron dijo yo no soy fotógrafo yo soy un artista visual yo no sé nada de técnica yo tengo mis asesores técnicos que me ponen la cámara pero yo lo que creo es arte y me encantó esa claridad de reconocer cuál es su proceso y no decir no, no, no es que yo tomé esta foto así en la mañana y dices oye aquí hay 75 capas y 28 fotos pegadas y tú dices que lo tomaste con o sea no bueno ahorita decías del desnudo que hacer un desnudo y darle el carácter artístico sin caer en algo vulgar pues también es parte del ejercicio fotográfico pero está bien este planteamiento de yo no soy fotógrafo pero mi medio es la fotografía pero entonces recurro a alguien que sepa resolver esa situación o sea hasta un artista visual bueno está mal dicho hasta un artista visual pero está bueno que un artista visual le dé ese carácter importante de la fotografía de recurrir a alguien que lo resuelva bien sí bueno hay varios casos no es que yo pero conocí una una chava que ella posó para este otro fotógrafo ¿cómo se llama? que es canadiense bueno que esta foto es como así muy minimalista es que sale un elefante y un niño así como como todo zen ¿cómo se llama? Gregory Colbert Gregory Colbert y entonces tuve la foto de este cuate y dices ¿en qué planeta fotografía esto? o sea así el espacio plano no hay ni un pasto nada una grava absoluta un defuminado perfecto un elefante acostado y un niñito y dices están hermosas las imágenes pero yo soy fotógrafo yo 26 años y nunca he visto un lugar sobre la tierra con esta no está mal está padrísimo lo que hace pero lo que no está padrísimo es que tú vienes a la exposición digan este trabajo tiene cero postproducción y dices me estás vacilando o sea no hay manera de que este cuate tenga estas imágenes fantásticas sin postproducción bueno cuando le empiezas a averiguar resulta que ni siquiera él tomaba las fotos que tenía tres o cuatro fotos franceses junto con él y que hacían las fotos porque mi amiga una chica que tomó un taller conmigo ella hacía apneas y ella posó para él abajo del agua y él no tomaba las fotos la tomaban otros fotógrafos y entonces tú ves la ballena y el tipo así flotando son fotos sobreimpuestas una a otra entonces no está mal lo que él hace es muy bonito y es fantástico que sea un artista pero eso sí yo no coincido que te digan es una fotografía y no tiene postproducción porque la gente sale pensando que de verdad no cuando tú eres fotógrafo y soy no son enchiladas no es como ponerle una tortilla caliente que eso la doblas y le pones el comal no ser un buen fotógrafo es una buena fotografía que hoy tenga un impacto visual requiere mucho mucha dedicación mucho compromiso mucha creatividad y entonces tampoco está correcto que alguien que le pone 25 capas y clona cosas que repito no es que esté mal ese proceso está padre pero es importante reconocer que esto debe ser una categoría ¿no? y esto es otro es como las como las carreras de coches como el deporte hay categorías para cada cosa pues en la fotografía debe haber categorías oye esto es foto montaje artístico y esto es fotografía ¿no? esto es telefotografía o como se llame y está padrísimo porque entonces sí pues a mí cuando me invitan a ser juez un concurso de fotografía digo ¿cuáles son las reglas? ¿no? porque si a mí me ponen que no hay reglas entonces no es lo mismo valor para mí una persona que tomó su cámara en manual y que fue y que expuso la luz y que compuso y todo alguien que tomó el teléfono le hizo clic no es el mismo proceso la imagen podrá ser tan bonita una con la otra eso no lo estoy discutiendo pero deberían ser categorías diferentes o si alguien tomó una fotografía y no la manipuló y la fotografía es bonita eso tiene una categoría que alguien que tomó una fotografía y la manipuló totalmente ¿no? entonces en todo lo que hacemos de verdad hoy tú vas a las competencias de coches o de quiero pensar en alguna en particular ¿no? que si el coche tiene bueno las cargas de coches hay categorías de coches modificados categorías de coches de producción categorías de coches este con tantos caballos de potencia todo está para que sea más lógico no más justo más lógico comparar un proceso con otro pero si vas un concurso y uno se toma con el teléfono a otro le metieron 12 horas de postproducción en la computadora y alguien nada más toma una foto y dices no es correcto o no tiene sentido comparar esto porque una es la realidad otra es un producto 100% tecnológico y otro es un producto 100% de la imaginación y si bien los tres resultados pueden ser muy bonitos y muy válidos para cada quien lo que a mí no me ha sentido es que los comparemos entonces bueno sí ya no voy a decir pero está bien digo yo no quiero terminar la plática pero ya vamos como en buen tiempo y obviamente las actividades que tienen que continuar este como siempre desde que te conozco mi agradecimiento eterno mi vida mi vida mi carrera fotográfica creció gracias a ti yo te lo agradezco siempre que tengo oportunidad te lo voy a agradecer este que me dediques tiempo para platicar con la gente que es un canal dedicado a la fotografía que buscamos aportar un poquito más a la fotografía como tú me lo enseñaste pues también es importante que tú estuvieras aquí no sé si te quieres despedir de la gente bueno pues sí gracias a ti Memo como te dije yo todo lo que pueda hacer en pro de la fotografía lo hago con mucho gusto hoy estamos conectados todos y la gente que te sigue a ti me parece fantástico que inviertan su tiempo en escuchar a un fotógrafo técnico como tú que les puede enseñar mucho les puede inspirar mucho y bueno échenle ganas muchas gracias te agradezco mucho los teléfonos celulares son para hablar por teléfono bueno y para hacer gracias Mau pues nos vemos la próxima gracias saludos a todos